Yubutu Kubararmani Romántico Por siempre Este saludo es Para la familia Tenorio De Santa Cruz y Cucani Ay, ay, ay Iñatilón y callosí Acuicuniunacacacosillú Iñatilón y callosí Acuicuniunacacosillú Yo no sabía Cuñijo y yo 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 Música Ya no me voy a un corrupción, yo no sabía como yo Ya no me voy a un corrupción, yo no sabía como yo Música 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 Saludamos para la familia Guzmán De San Jorge, Río Bricol, Guajaca Música 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 Música